¿Ya nos sigue en las redes sociales de la Lotería del Tolima? Los invito a que nos sigan, arroba Lotería Tolima en Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche dos mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Cero de la serie ciento seis, despachado a Ibagué, cuarenta y cuatro sesenta. Serie ciento seis, despachado a Ibagué, ¿es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores.